Chile sabe que es el momento de Perú y en este vídeo que acabo de crear vas a ver por qué Perú está liderando en la agricultura. Recuerda dejar tu like, suscríbete, vamos allá. El Perú se ha convertido en un destino atractivo para la inversión agrícola gracias a su abundancia de recursos hídricos, tierras fértiles, variedad climática, políticas agrícolas favorables y posicionamiento estratégico. Abundancia de recursos hídricos. Perú cuenta con una rica dotación de agua dulce, principalmente gracias a la presencia de ríos como el Amazonas y el río Ocayali. Esta abundancia de agua es un recurso invaluable para la agricultura, proporcionando una base sólida para la expansión de las actividades agroindustriales. Tierras fértiles. Las tierras fértiles del territorio peruano son un tesoro para aquellos que buscan expandir la producción agrícola. Estas áreas brindan condiciones óptimas para el cultivo de diversos productos, desde frutas y hortalizas hasta cereales y leguminosas. Variedad climática. Perú se caracteriza por su diversidad climática, lo que permite la producción de una amplia gama de cultivos durante todo el año. Desde la costa árida hasta las tierras altas de los Andes y la selva amazónica, las distintas regiones ofrecen un entorno propicio para la diversificación de la producción. Políticas agrícolas favorables. Perú promueve la inversión extranjera y el desarrollo de la agroindustria. Esto ha generado un ambiente perfecto para que las empresas encuentren oportunidades y ventajas competitivas en comparación con su país de origen. Posicionamiento estratégico. La ubicación geográfica de Perú como puerta de entrada a mercados internacionales como Estados Unidos y Europa a través del Océano Atlántico brinda a las empresas agroindustriales una posición estratégica desde la cual pueden expandir sus operaciones de exportación. Boom portuario. Además de las ventajas en agricultura, Perú está experimentando un crecimiento portuario significativo en los últimos años. La modernización y construcción de nuevos puertos como el de Chancay facilitan el comercio internacional y la exportación de productos agroindustriales. Oportunidades para Chile. El Perú ofrece una serie de ventajas competitivas para las empresas chilenas que se han convertido en un importante actor en el sector agroindustrial peruano. Estas ventajas incluyen Abundancia de recursos hídricos, tierras fértiles y variedad climática. Políticas agrícolas favorables. Posicionamiento estratégico. Oportunidades de diversificación de la producción. Conclusiones. El Perú tiene un enorme potencial para el crecimiento agrícola. Las empresas chilenas han reconocido este potencial y están apostando por el país como una plataforma para expandir sus operaciones. El futuro de la agricultura peruana es prometedor y el país tiene el potencial de convertirse en un líder mundial en la producción de alimentos de alta calidad. Puntos clave. El Perú tiene un enorme potencial para el crecimiento agrícola. Las empresas chilenas están apostando por el país como una plataforma para expandir sus operaciones. El futuro de la agricultura peruana es prometedor. Bueno mi gente, espectacular el video. Si te gustó deja tu like, suscríbete. Me gustaría que dejes ahí en los comentarios tu opinión sobre este video. Y por qué no que tú opinas también de la gente de Chile. Así que ya tú chaves. Eso es Xeneco Show.